¿Qué es el papel del notario? ¿Cómo ven en las diferentes naciones esa profesión, oficio o a lo mejor son unos auxiliares de la justicia? Nosotros queremos conversar con Pedro, que es presidente del colegio, don Alfonso Caballé Cruz, que es consejero permanente de la Unión Internacional del Notariado y presidente del colegio de Canarias en España. A don Álvaro Rojas Charri, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional de Notarios Latinos y presidente de la Unión de Notarios Colombianos. Así que tenemos la crema innata del notariado en países de habla español. Vamos a pedirle primero a Pedro que nos cuente cuál es la razón de tener invitados de este calibre en este momento. ¿Tenemos un congreso? ¿Tenemos una mesa redonda? ¿Qué cosa? No, tenemos un congreso, el primer congreso sobre biometría, asunto no contencioso y la firma digital. Traduce. Lo que es la biometría, por ejemplo, Colombia, vamos a dejar esa parte a Álvaro que le explique, pero es la parte donde uno puede con el lirio de los ojos, con el dedo, con la yema de los dedos, evitar la suplantación de las personas y evitar el fraude. Más bien identificar correctamente a la persona. Y en los asuntos no contenciosos, es la parte, nosotros decimos que el notario debe intervenir donde no hay lío, donde no hay pleito, donde no hay problema, pero que se necesita la autoridad y por eso que la gente recurre al juez. Ahora decimos que debe recurrir al notario, como hay más de 83 países que tienen la jurisdicción voluntaria. Y la firma digital, ustedes ya pueden saber cómo funciona. Don Alfonso, ¿cuál es la definición de notario? Debe ser un abogado, porque antes era cualquier persona que dé fe. ¿Cuál es la definición de un notario público? El notario tiene que ser un profesional del derecho, es decir, un experto en leyes y no un experto cualquiera, sino que tiene que ser un experto de alta calidad. Pero al mismo tiempo que es un profesional, es también un funcionario público, porque ejerce una función delegada por parte del Estado. Es una figura con dos aspectos muy bien notados. ¿Es un auxiliar de la justicia? No. El notario es, como decían algunos maestros, el notario es el magistrado de la paz. ¿El magistrado? El magistrado de la paz. Qué bien. Tan importante... Está bonito ahí. Muy bonito. Tan importante es la justicia que se realiza en un juzgado, que es cuando ha ocurrido un acto injusto, que aquella justicia, y esto lo decía un magistrado Hernández Gil, que la justicia de la normalidad, la justicia que se realiza desde un primer momento, cuando se evita el conflicto, cuando se cumplen las obligaciones, se respetan los derechos, en ese caso se está produciendo la justicia en estado puro. Y ese aspecto de la justicia es el que le corresponde a los notarios. Es decir, como la medicina preventiva es la función del notario y la curativa la después. ¿Es una primera instancia de la justicia? No, no, no. Lo que trata el notario no es evitar que exista una instancia. Por eso, una vacuna contra el conflicto. Efectivamente. Lo que trata es evitar la enfermedad. Un estado con un notariado competente es un estado donde el número de conflictos se reduce de forma sustancial. Las instituciones evolucionan a través de la historia. El notariado permanece a través de la historia. ¿Por qué es inconmovible el notariado? El notariado existe desde hace muchísimos años. Es una institución con una larga tradición. Pero el notariado evoluciona. Y en este sentido, por ejemplo, en Europa hoy en día los pioneros en el uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, somos los notarios. Bien. Don Álvaro, ¿cuál es el perfil de un buen notario? El notario debe tener dos perfiles. El primero, el de sus condiciones morales y éticas. Es fundamental en el notario. Y el segundo, su formación profesional, su formación especializada en el turista. Son dos elementos que deben concurrir en ese señor que se llama el notario. Y para determinar esos dos elementos, doctor, ¿cuál es el sedazo? En mi país el sedazo es que la definición del notario está llevado a rango constitucional y exige un concurso con convocatoria pública y abierta de méritos para seleccionar. Ah, concursan. Sí, concursamos. ¿Y hay una cantidad de notarios por habitantes? Sí. O una... Hay una proporción tomada a partir de dos elementos. La población y el número de actos escriturarios que autoriza. Excepcionalmente, el señor presidente de la República puede crear notarías en lo que se llaman zonas especiales o distensión. En este momento, el señor presidente creó 40 notarías... ¿El presidente de...? De la República. Ah, porque aquí es la Suprema Corte. No, allá es el presidente de la República. ¿Y en España? También es el gobierno. ¿El presidente? El ministro de Justicia es el notario mayor del reino y él es el que rige el notario. ¿Pero quién es que hace el examen para los...? El examen, el Ministerio de Justicia. ¿El Ministerio de Justicia? El examen nuestro lo hace un consejo superior que es el de más elevado quilate. ¿El de la magistratura? Sí, se llama Consejo Superior, integrado por el señor ministro de Justicia, señor procurador general de la Nación, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del Consejo de Estado, dos notarios de carrera y el superintendente de notariado que tiene voz más no voto. Yo quisiera hacer una pequeña referencia a lo que dice nuestro presidente de España, es un peregrino del sistema notarial, es que hoy el notariado sí ha evolucionado y ha evolucionado positivamente. Y está evolucionando en dos sentidos, en el sentido de constituirse en un soporte para la administración de justicia, porque universalmente se está planteando que hay que evitar los conflictos, como mecanismos alternos a la resolución de conflictos diferentes a la vía judicial, estamos los notarios. Trámites no contenciosos y jurisdicción voluntaria. Mi país hoy es pionero, tenemos 43 trámites que eran propios de los jueces, los llevamos nosotros sin asumir ni desplazar la administración de justicia, porque no se justifica que un conflicto que se puede resolver amigablemente vaya a distraer la administración de justicia. Es un punto. Dos puntos. Ese escribano de la época de los picapiedras desapareció. Hoy venimos a respaldar al notariado de República Dominicana. Pero la esencia de ese escribano se mantiene hoy. Sí, claro, porque es el del fedatario. Es el hombre que tiene que verificar y dar expresión cierta de lo que ocurrió, de lo que vio. Perdón, don Álvaro, a los tres. ¿Es el guardián de la propiedad privada o del derecho? Es el guardián del derecho, pero protegiendo la propiedad privada. Yo diría que el notario principalmente es el guardián del derecho. El notario tiene un aspecto de control de legalidad muy básico. Es el guardián de la fe pública. ¿Qué es guardián de la fe pública? Es el guardián de la verdad. De la verdad. Es de la verdad. De la verdad. Y cuando un notario se muere, ¿sus archivos dónde van? Bueno, cuando muere el notario, entonces la misma ley tiene un procedimiento que te dice cuál debe ser. Y es el siguiente. Por ejemplo, el juez de paz, conjuntamente con el secretario, va y levanta en el archivo del notario un inventario. Y una vez levantado ese inventario, se procede a notificar a cada uno de los notarios de la jurisdicción para vender ese protocolo en venta en pública subasta. Doctor, usted, él habló de juez de paz. En algunos casos yo escucho, no somos abogados, gracias a Dios, ninguno aquí, escucho que hay algunos documentos que se firman, que deben ser hechos ante un notario, sin embargo, se hacen ante un juez de paz. ¿Cuál es la diferencia de ese papel de a veces que el juez de paz me da la impresión que hace de notario, pero como que da más fe? Pero bueno, quiero decirle, mi querido periodista, que ustedes sí son notarios, porque están dando fe de la opinión de un gremio y están dando fe frente a la audiencia que tienen. A ver, la diferencia entre el juez y el notario es que el juez toma decisiones y falla e impone decisiones. El notario las recibe, las concilia y materializa en un documento la voluntad de las partes. Es decir, frente al juez y al notario una gran diferencia. El notario no dicta una sentencia, no administra justicia. Nosotros somos el soporte de la administración de justicia para descongestionarla. Permítame algo muy pequeñito. En los últimos cuatro años, los notarios hemos tramitado en Colombia 4.8 millones de diligencias que si estuvieran en manos de los jueces estaría colapsada la administración de justicia. Nosotros divorciamos, nosotros casamos, nosotros llevamos sucesiones, con otros conciliamos, hacemos declaratorias. ¿Divorciamos? Sí. ¿Pero en cuanto a abogados o en cuanto a notarios? No, como notarios. La facultad de divorciar. Ah, cuando es por mucho consentimiento se va al notario. Sí. Incluso aquí se está haciendo ya. Los jueces tú, lo único que no tenemos es el trámite. Pero tú vas donde el juez. Con el acto notarial. Exacto, con el documento notarial y es lo que le grapa una hojita. ¿Es en España así, doctor? En España también. Esa es una tendencia hoy en día mundial que es evitar el crear situaciones conflictivas donde no las hay. Si son personas mayores. Fuera del matrimonio, ¿qué otros actos tienen tanta fe pública que son casi sentencia? Todo documento público en sí es una sentencia. Tiene efectos probatorios, efectos ejecutivos, efectos sustantivos. De ahí la importancia que el notario tenga una formación equivalente a la del juez. Hay una muy importante. Nosotros autorizamos los trámites sucesorales. Nosotros conciliamos y nosotros podemos hoy hacer en acto formal y solemne la unión de parejas del mismo sexo sin que sea matrimonio. Sin que sea matrimonio. Como debe de ser. Pero cuando la ley lo diga. Eso es una compañía por acciones, doctor. No, sí, pero es que la institución del matrimonio universalmente, por lo menos en mi país, el Código Civil dice una relación entre un hombre y una mujer. En aras a preservar los derechos de ellos, la Corte dijo pueden hacer una declaratoria formal y solemne ante notario, pero no bajo el estatus de matrimonio. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos uniones? Ah, una gran diferencia porque aquí se... Legal. Legal, porque el Código dice una relación entre hombre y mujer. Y así lo define. Cuando se cambie, se podrá decir entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. Y es matrimonio. Ahí no hay matrimonio. Ahí ya no hay matrimonio. Ahí hay una unión de dos hombres, pero lo hace un notario. Sí, sí, pero es posible que se llegue al matrimonio cuando el Congreso cambie la legislación. Y la Corte Constitucional... Pero ahora mismo se puede hacer entonces, según lo que usted dice, sin la ley, es decir, ante un notario. Pero una declaración por acto escriturario que se llama declaración formal y solemne de personas del mismo sexo. ¿Qué es el avance que se dio? Que la Corte dijo que esa relación constituye familia. Eso es un gran avance para ellos, pero no hay matrimonio técnicamente hablando. Y ese nicho, ¿qué instancia lo creó para los rotarios? ¿Por qué es un nicho empresarial? No, no, eso lo creó la Corte Constitucional nuestra. La Corte Constitucional. Doctor, un paréntesis. Fuera de la ley, o sea, no es ley. Históricamente... Es un desarrollo jurisprudencial. Históricamente... Un nicho empresarial. O sea, los notarios tienen ahí un guiso adicional. No, eso es gratis. No es gratis. No, pero hay algo. Histórica... Te pagan bien por una junta. No, eso no pagan nada. Él está hablando de un nicho empresarial. Ese no es el problema para nosotros. Sí, pero nosotros quisieramos hacer un paréntesis. Algunos estudiosos del caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo llegaron a una conclusión de que los principales conflictos que se estaban produciendo, que produjeron a su vez la unión de dos personas del mismo sexo, no fue realmente un problema de tipo estrictamente sexual, sino un problema de tipo económico. Es decir, cuando una persona fallecía de esos dos que tenían mucho tiempo conviviendo, iban a la funeraria y decían, él quería que lo cremaran. Vamos a poner un ejemplo. Y la otra, la familia venía y decía, no, él no tiene calidad para decidir si se va a cremar o se va a sepultar. Ni tiene fe pública. A menos que lo haya dejado por un notario. Y lo otro es, cuando envejecen, la pensión, o cuando hay una herencia, entonces eso trajo la solución que los colombianos tienen. Es decir, ya ahí se establece quién es el heredé. Es como el testamento que se lee cuando fallece una persona, que fue una de sus primeras actividades, la lectura por un notario de un testamento. Usted iba a decir algo, doctor. Bueno, yo iba a decir simplemente que estas cosas que hoy parecen muy novedosas, la celebración de matrimonio ante notario es muy antigua. Ya desde la Edad Media, incluso a través del papado, una de las recomendaciones que se hiciera a través de notario. En los protocolos notariales también, desde el siglo XVI hasta la fecha, encontramos documentos de constitución de uniones de hechos. Antes se llamaban barraganas. También la materia de la separación, encontramos en los documentos históricos cómo los notarios... Entonces ese juez civil que a veces asiste a un matrimonio, antes era un notario. Históricamente sí, lo que ocurre es que en un momento determinado el legislador opta, o el poder en su caso opta, por un determinado funcionario. Tan funcionario para el Estado puede ser el juez como puede ser el notario. Y en los diferentes países la ley es muy diferente con respecto al ejercicio del notariado. Hay una parte sustancial que es común, que es la que integra hoy en día dos terceras partes de la población mundial dentro de la Unión Internacional del Notariado. Son aspectos fundamentales de la regulación notarial. Luego, evidentemente, cada Estado es como los trajes. Luego está el diseño que haga cada Estado. Cada sastre tiene sus peculiaridades. Pero en esencia, la esencia básica sí debe ser la misma y es la que se fomenta en beneficio de la sociedad dentro del ámbito de la Unión Internacional. Yo quisiera hacer una referencia a la precisión del señor director. Es cierto, lo que se ha generado el conflicto frente a la unión de parejas del mismo sexo es lo que tiene que ver con los efectos patrimoniales. En mi país está resuelto. Hay derecho pensional, hay derecho sucesoral, hay derecho migratorio. Hasta allí no hay ningún problema por la igualdad, por la protección de los derechos humanos. Pero ya frente a la institución del matrimonio como tal no ha sido posible. Entonces, es muy posible, como lo hizo los Estados Unidos, la gran corte, de decir, hay matrimonio y se autoriza el matrimonio. Cuando eso se dé, los notarios tenemos que cumplir la orden. En el momento no. Pero también hay que llegar a un punto de equilibrio entre proteger los derechos de ellos y también proteger la institución familiar. Colombia es un país de una proyección conservadora, religiosa, católica, y entonces la opinión pública no está de acuerdo. Pero nosotros tampoco podemos desconocer una realidad. Y además, la unión de parejas del mismo sexo no es novedoso. Eso es de época prehistórica, de toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que el notario tiene que hacer? Es decir, facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos en igualdad de condiciones. Eso es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con su apreciación. Si partimos que el matrimonio es una excresencia de la propiedad, primero fue la propiedad y fue el matrimonio, para definir la propiedad y la sucesión. Es lógico que en esas uniones, hasta ahora no aceptadas, se establezca de alguna manera el matrimonio para definir la propiedad y la sucesión. Sí, pero es que hay unas figuras que se llaman las uniones maritales, de hecho, que en la parte patrimonial son iguales. Y es que también resultaba infamante, por ejemplo, un trámite migratorio que se discriminara a la pareja homosexual. Entonces, ya cuando ellos dicen, somos una pareja estable y nos constituimos conforme a la ley, es decir, respetando los derechos de los demás, pues a nosotros no nos incomoda de que ellos ejerzan, por el contrario, los derechos fundamentales. Yo voy a suscribir un convenio de cooperación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el notariado, los notarios somos los que en esencia y en primera instancia garantizamos los derechos humanos de las parejas homosexuales. Sí, hay algo con respecto a lo que decía, algo muy interesante que decía el señor Álvaro, de cómo los notarios pueden ayudar a descongestionar los tribunales. Entonces, aquí en República Dominicana, señor Rodríguez, el notario tiene esa prerrogativa de llevar a cabo conciliaciones que se puedan resolver los problemas entre las partes sin tener que implicar la presencia de un juez o la acción de un magistrado. Claro, de hecho nosotros lo estamos haciendo. Lo único que, como hemos dicho, nos falta el trámite, porque pusimos el ejemplo del divorcio por mutuo consentimiento, solo está haciendo el notario aquí. Pero en cuestiones empresariales y cosas como, por ejemplo, las sucesiones también, las herencias, ¿cómo se mueve eso? Claro, también nosotros lo estamos haciendo. Por ejemplo, en la sucesión, en la determinación de heredero, si no está ese acta de comprobación del notario, no hay determinación de heredero. ¿Y una gente que solamente se... que consideres que haya sido marginado o que no haya sido tomado en cuenta, ¿puede tomar el argumento de que un juez no actúa en ese caso sino un notario para buscar que se le tome en cuenta para una herencia? Lo primero es que nadie puede quedar fuera de la herencia. Y eso es lo que nosotros decimos, que nosotros como notarios buscaríamos la manera. Porque si tú te preguntas qué es lo que hace el juez, el juez tú le dices, bueno, ahí va el acta de función, tráeme el acta de defunción, tráeme el acta de nacimiento, tráeme esto, tráeme lo otro. Y es lo mismo, entonces lo hace un notario y lo hace con más facilidad, que puede ir a la loma a buscar a la persona y se sienta en el palo y habla con el que nadie quiere hablar. Y ese que todo el mundo dice que es loco, le dice, mira, pero ellos tienen un hijo en la loma allá en tal sitio. Y nosotros evitamos esa parte, decimos, no, tráeme el hijo que también va incluido. ¿Por qué? Porque ahorita va a haber una liti de esa persona para introducirse en la determinación del heredero. Por eso nosotros decimos que debe ser algo donde no haya problema, donde no haya pleito, donde no haya lío. En ese mismo orden, un televidente llama a los tres, ¿es el notario responsable de los acuerdos de las partes o solo de su firma? Mire, el notario tiene una responsabilidad por la prestación del servicio, bajo lo que se denomina una responsabilidad civil extracontractual, pero el notario no responde de los efectos del contrato entre las partes, porque lo único que hace es verificar que las partes están de acuerdo. Es decir, no llega a garantizar que se cumpla eso, pero sí ejerce un control de legalidad. De manera pues de que aquí el notario participa en ese sentido. No puede responder por las declaraciones del otorgante, pero sí tiene que responder de la formalidad legal y formal del documento de lo que autoriza. Y si falla en la prestación del servicio profesional, debe responder civilmente. Don Alfonso. Sí, el notario tiene una labor conformadora del derecho. Es decir, las partes llegan solicitando su actuación. Y el notario, a través de un asesoramiento técnico, un asesoramiento equitibrador y a través del control de legalidad, tiene que lograr que esa voluntad sea ajustada a las leyes. ¿Por qué? Porque la contratación no solamente afecta los intereses entre las partes, sino que afecta también al resto de la sociedad. Una contratación de calidad contribuye a la mejora económica del país, contribuye a crear confianza, a crear estabilidad, y se benefician todos indirectamente. Cuando es conflictiva, el efecto es el contrario. Tenemos muchas cosas todavía que conversar, pero tenemos unos compromisos. Hacemos una pausa y regresamos con Don Pedro Rodríguez Marchena, Don Alfonso Caballé Cruz, y el Doctor Álvaro Rojas, todos notarios en República Dominicana, Colombia y España. Venimos a anunciar un evento que el Doctor Pedro Rodríguez Montero dijo a principio, y es un evento que va a estar, ¿qué día? Desde el 30, empezó el 30 con la conferencia del Doctor, del Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, Álvaro Rojas Charri, el 30. Hoy seguimos con el magistrado Jorge Subero, y hoy seguimos con la parte de Colombia, que va a hablar sobre biometría, y después viene ley de lavado de activos. En fin, es que es un congreso dinámico y participativo, donde están participando más de 400 notarios de todo el país. ¿Cuántos notarios autorizados hay en el país? Nosotros en el libro tenemos 7.894, pero hay algunos que son jueces. Nosotros decimos que hay unos 4.000, de 3.500 a 4.000 notarios que están activos ahora mismo en la República Dominicana. Bien. ¿No tiene límite eso en la ley? ¿Cómo así? No entiendes. O sea, la cantidad de notarios no está limitada. No, no, claro, está limitada. Lo que pasa es que en la ley 140, que está vigente desde el 7 de agosto del presente año, dice ahora que antes era por cada 1.500 habitantes. Ahora estamos hablando que por cada 10.000 habitantes, un notario. Bien, nos quedan 20 minutos y es imposible llenar la agenda de preguntas que nos hacen y las que han surgido a raíz de la presencia de nuestros distinguidos invitados. Nos hablan de... Lo vamos a enumerar para que vean que no lo... Eso lo hallamos. Primero, el tema de firmar... Es decir, que otra persona... Es decir, que el notario confíe en un tercero. La firma sin la presencia del notario. Lo que dijo el doctor Álvaro Rojas con respecto a derechos humanos y protección. Es decir, que casi es un protector de los derechos humanos. La ley de notaría en los diferentes países y las diferencias que hay. La agilización de muchos procesos judiciales dándole más prerrogativas al notariado. Y cómo es en el derecho anglosajón. Es decir, en Estados Unidos que se supone que todo se ha agilizado. Hasta acuerdos que se hacen con delincuentes. El caso dominicano, que es uno de los pocos casos que se deslocó. Un gobierno constitucional electo por voto directo. Y se sustituyó por un gobierno que se juramentó mediante un acto notarial. El ejercicio diferente en los tres países. Vamos a comenzar a ver hasta dónde llegamos. Diferencia en la ley de notaría en las tres naciones que tenemos aquí. ¿Hay mucha diferencia, doctor? Bien. Hay dos sistemas fundamentales de notariado. Uno es el notariado tipo anglosajón, como el que existe en Estados Unidos. Y otro es el notariado tipo latino. Hoy, como dije en otro momento, abarca dos terceras partes de la población mundial. Concretamente, dentro de la Unión Internacional, ahora mismo hay 87 países. Es toda la parte continental europea, la parte iberoamericana, la parte francesa del Canadá. Países asiáticos muy relevantes, como Japón, China, que se ha incorporado recientemente. Es decir, gran parte de África. Es un sistema que va avanzando. Cuando cayó el muro de Berlín, podían haber optado por el sistema anglosajón o por el sistema latino-germánico. ¿Por dónde se fueron? Por el sistema latino-germánico. China, ahora que quiere cambiar de sistema, ha optado. Es decir, los últimos países que se han integrado, ha optado por el sistema latino-germánico. ¿Y por qué ha optado? Porque es un sistema más barato para el ciudadano. Es un sistema menos costoso para la administración. Es un sistema mucho más eficaz. Y es un sistema que crea situaciones de mayor justicia, bienestar y paz. Por eso ha optado. A pesar de esta visión, a veces equivocada, que se nos da de lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú compras una determinada propiedad, el contrato tiene poco valor. Ahora, antes del contrato, tienes que hacer una investigación del título, que puede tardar meses. Y luego, como no tienes ningún tipo de garantía, ningún registro público, ninguna escritura de calidad, necesitas contratar unos seguros carísimos. ¿Y el notario tiene que investigar, eh? No. Hay otros profesionales que investigan. El notario allí no tiene ninguna presencia, ninguna relevancia. No existe realmente notario. Existe un señor que se llama notario, pero que no hace de notario. Por eso tienes que tener profesionales antes y profesionales después. Y un seguro carísimo que tienes que pagar durante muchísimos años. Y el coste global, aparte de más lento, es muchísimo más caro. Se está discutiendo una imposición de que el documento, el papel donde se firmen los actos notariales, sea debidamente registrado por el colegio, controlado por el gobierno, numerado por el colegio, y que tenga toda una serie de requisitos, como por ejemplo, que garantice que lo que diga ahí es verdad. Por ejemplo, hay bancos que tienen igualas con notario. Mire, usted es el notario del banco y todo lo que aquí se haga, usted lo va a legalizar. Por tanto mensual, un sueldo, el notario está en un escritorio legalizando préstamos. Ahora, ese notario, cuando pone ahí que hay un contrato de 100 millones de pesos para entregárselo a un empresario con garantía y tal, tiene que darle un porcentaje al impuesto, a impuestos internos, y él pagar impuestos como persona física por haber legalizado algo que se supone que debió cobrar por el monto. ¿Cómo ustedes resuelven ese problema? Mire, nosotros... Está clara la pregunta. El problema es que lo que me está contando usted es un disparate. ¿Perdón? Que lo que me está contando usted, si actualmente existe esa situación, es una situación distorsionada y disparatada. Es así, hay bancos que tienen notarios por sueldo. El notario no puede depender, el notario tiene que ser imparcial e independiente. No puede haber un notario dependiendo de un banco. La elección del notario tiene que recaer en el consumidor. Si recae en el banco, se genera una situación de dependencia que no contribuye al buen funcionario. No, pero es peor, doctor. Le pagan un sueldo y al consumidor le cobran el porcentaje de ley. Pues más disparate todavía. Eso no puede ser. Es peor que eso. Los gastos de cierre. Habrá un disparate, una baja... Pero eso que dice el doctor es correcto. O sea, sí, aquí hay eso. A pesar de que la ley de nosotros prohíbe que el notario sea igualado y prohíbe que el notario sea empleado. O sea, precisamente la discusión que tenemos con la ley 140 es que ahora el notario puede ser sancionado. Y puede ser sancionado porque ahora el Colegio Dominicano de Notarios tiene la vigilancia del notario. Y va a ver si ese notario está haciendo lo que dice el doctor, que se está haciendo. Entonces nosotros podemos someterlo a la corte de apelación. Doctor Álvaro, se dice que esa imposición del nuevo papel, que más que una certificación de más velocidad, lo que es un impuesto nuevo. Bueno, mire, en mi país esto se resolvió de la siguiente manera. Ah, porque ya surgió el problema. No, ya lo solucionamos. La aplicación de una nueva tecnología y mecanismos de seguridad tiene un costo. Alguien lo tiene que pagar. Les voy a decir algo. En mi país las escrituras se extendían en papel corriente. El número de falsedades documentarias era bárbaro. Con este papel de seguridad, con un código de trazabilidad que con un teléfono se puede leer, dio una gran seguridad. Y de, por decir algo, de 50 centavos de dólar, la hoja pasó a 4 dólares. Y el ciudadano no protestó. Me dijo, es mi seguridad. Es decir, me estoy montando en un carro con iBAR, con doble sistema de frenos. Y descongestionamos la Administración de Justicia. De un promedio de 400 mil denuncias. Por falsedad documental se redujo a apenas 3 mil en el último año. Entonces ese papel de seguridad sí da una gran seguridad documental. Como por ejemplo la biometría lo da en la identificación. Hoy en Estados Unidos es gravísimo que a uno le roben la identidad. Tanto que hoy uno tiene que pagar mensualmente una póliza, un seguro para proteger la identidad. ¿Cómo les parece? Con la biometría, cero alteración de la identidad, cero robo de identidad, cero fraude personal. Y nosotros acabamos de aplicar la biometría en Colombia. Ya tenemos el 20% de las notarías con identificación biométrica. Entonces le damos seguridad al documento y seguridad a la persona. Ahí el señor presidente nos autorizó y el gobierno lanzó una cuña espectacular. Estoy yo sorprendido del respaldo del gobierno al proyecto biométrico. Que llega una persona, dice, usted no es. Dice, salgo corriendo. Dice el gobierno, exíjale al notario la identificación biométrica. Cero margen de error, cero suplantación. Y esta aplicación de nuevas tecnologías tiene un costo. Es como los celulares. Es como los aviones supersónicos. Es como un carro con airbus. Entonces, ¿a quién se le traerá el costo? Nosotros lo compartimos. Nosotros asumimos parte del papel. El usuario parte del papel. Y el gobierno, mi presidente, nos concedió a nosotros la autorización de manejar la logística del papel. ¿Para qué se mete el gobierno a comprar, a pedir? Pero subió ocho veces, doctor. Sí, no. Pero, a ver, yo les digo una cosa. Ustedes van donde un médico, médico general, pero el problema suyo es de trasplante. Y hay un médico especializado en trasplante. ¿A quién se va usted? Al trasplante. Ah, si usted tiene la posibilidad de llevarse un documento corriente y se lo pueden lavar, se lo pueden falsificar, y está en riesgo su patrimonio, ¿usted qué prefiere? ¿Pagar unos pesos más y estar seguro? ¿O usted se va a arriesgar a que vaya una persona a vender que no es la persona y que haga fraude en la identificación? El notario de los bancos, volviendo al tema, es un activo no financiero del banco. ¿Es? Un activo no financiero. Sí. Que genera ganancias sin ser financiero. Sí. Bien, pero escuchándolos a ustedes tan benignos, tan buenos, tan santos, nunca, no me explico aquel verso de Pablo Neruda en el Trabagario que dice, son una serie de travesuras que él aspira a hacer, entre ellas, asustar a un notario con un lirio cortado. Bueno, ni lo uno ni lo otro. El notario tiene que ser un profesional independiente y no puede depender de un banco, porque allí hay un poder dominante. Es como cuando uno firma la adquisición de una tarjeta de crédito, en una letra chiquitica, dice en blanco para que firme el banco como quiera y le impone las condiciones que quiera. Es decir, son contratos de adhesión. O lo toma, o lo toma, o lo toma. El notario no puede estar sometido como una manuense del sector financiero. Nosotros sí facilitamos que el señor gerente del banco tenga su firma registrada, que los abogados revisen, pero que ellos sean los que autorizan la escritura y toman la firma, no. El notario entonces queda desnaturalizado. Doctor Alfonso Cabalé, ¿por qué China y Alemania Oriental prefirieron asumir el sistema latino y no el anglosajón, si los anglosajones son casi siempre más prácticos en derecho? En este caso, en derecho, yo no creo que sean más prácticos. Un país con un grado de conflictividad enorme, un país donde la justicia funciona bastante deficientemente, no es un ejemplo. Otra cosa es que se venda bien o que la imagen que uno perciba en el exterior sea positiva. Pero otra cosa es cuando se hace un estudio serio de cuál es la situación y vemos las estadísticas, nos damos cuenta que el funcionamiento es mucho mejor, mucho más práctico, mucho más económico, mucho más beneficioso, no solamente para las partes, sino para toda la ciudadanía. De ahí que los estados, cuando hacen opciones serias, estudian las realidades. Y estos países, es curioso que en los últimos años, la inmensa mayoría de los países que han tenido que optar, por no decir prácticamente todos, se han inclinado por el sistema latino-germánico. Bien, al doctor Montero lo tenemos siempre, a ustedes lo tenemos menos tiempo. Doctor, decía el doctor Junior Espinosa de las gradas, que hay tres situaciones en que el notario aquí, de hecho, tiene más fe pública, yo no sé cómo se dice eso, y que el juez solamente ratifica lo que el notario, ¿cuáles son las tres áreas? No, por lo menos no sé a qué se refiere, pero sí. Él habló de herederos, de determinación de herederos, de matrimonio por mutuo consentimiento, y lo otro. Sí, la determinación de herederos. Sí. Lo que dijo el doctor es correcto. ¿Qué es lo que hemos dicho? Nosotros hemos dicho que eso es un asunto de jurisdicción voluntaria, de asunto no contencioso. El hecho de que si hay una determinación de herederos donde todos estamos de acuerdo, nosotros tres estamos de acuerdo en la determinación de herederos, podemos ir donde un notario. Y una cosa que se puede coger cinco o seis años, se puede resolver en meses con el notario, en días. Eso es verdad, pero eso lo hace el notario. Ahora, lo que se refiere al doctor es, que eso que hizo el notario, ahora tiene que llevárselo a un juez, para que sea el juez, que homologue esa decisión del notario, y nosotros decimos que eso no debe ser, porque nosotros lo que estamos es cargando los tribunales y nosotros debemos desjudicializar los tribunales y evitar esas cargas que tienen. Doctor, como usted es presidente ahora de la Federación o de la Unión Mundial. Soy consejero de la Unión. Consejero. ¿Cuál es algo que dijo el doctor Rodríguez Montero, de que todo descendiente, es decir, en un rico que muere, en un patrimonio que hay que repartir, todo el mundo tiene derecho a una parte, aunque el que muere desherede a alguien. En todos los países, los hijos tienen algún tipo de derecho, aunque el testamento diga otra cosa. Vamos a ver, la regulación de los derechos mínimos, que se conocen por legítimas en materia hereditaria, varía muchísimo en los países. Por ejemplo, yo soy nacional español y dentro de España incluso varía por comunidades autónomas. Ah, en cada provincia es diferente. En cada región, en las regiones con normativa especial. En Andalucía y Cataluña son diferentes. Por ejemplo, en Aragón, en Navarra, en el País Vasco, ¿Y cuáles pueden ser las diferencias? Las diferencias pueden ser desde no tener ningún derecho a tener una porción alta de derechos. Es decir, eso depende de costumbre. Me refiero a que el testamento dice, fulano no va a recibir nada. Hay zonas que sí reciben. Hay zonas donde te permiten una mayor libertad de testar, incluso para no dejar prácticamente nada. Le dan un mínimo a alguien, ¿verdad? Claro, o un mínimo, o incluso no dejarle nada. Depende de las zonas. Pero eso va en función de la economía familiar, de las tradiciones históricas. Pero existiendo esa ley, cuando se va a un notario, el notario no le advierte al testamentario que... Claro, el notario tiene que... Que le dice, mira, aquí, aquí, por más que tú desheredes, le va a tocar algo, así que ponle la minoría. Se usa lo que... Sí, mire, a ver, hay algo fundamental que es el común denominador. En la parte de las decisiones testamentarias, así el testador tome una decisión, la ley es superior y dice, usted no puede hacer esto. O sea que hay una distribución legal de las legítimas, rigurosas, de la de mejora y la de libre disposición. La de libre disposición, usted hace con ese pedazo de herencia lo que quiera. La de mejoras es para asignársela a sus propios herederos, el hijo, al cónyuge, para mejorarlo y la otra son asignaciones de ley. Así el testador diga, no le dejo o le dejo todo esto, la mayoría de las legislaciones del mundo dice, usted tiene una libertad limitada para disponer porque usted no puede desheredar a su mujer o desheredar a sus hijos porque se le vino en gana. Hay unos limitantes que es en razón. Hay limitantes, doctor. Hay países también que tienen una libertad totalmente absoluta, es decir, varía mucho, pero lo que tiene que hacer el notario necesariamente es adecuar la voluntad del testador a la ley aplicable. El último tema se usa mucho como argumento de cine la famosa lectura de un testamento desconocido para darle más impresión al film y lo que sea, pero realmente con la ley de transparencia usted puede ir al registro de documentos públicos y pide una información sobre una compañía por acciones, una compañía anónima, ¿quiénes son los dueños y se la dan? El testamento hecho en vida por una persona sana es de conocimiento público. No, vamos a ver, la mayoría de las legislaciones notariales, por no decir la práctica totalidad, tienden a preservar la intimidad y el secreto, especialmente en algunas materias como en las testamentarias. Yo en un testamento puedo mejorar a un hijo. Y no tiene que registrar ese testamento. Lo que se registra es que se hizo un testamento tal día en tal notario. Ah, pero no dice el contenido, no llega una copia. Pero no dice el contenido hasta que ha fallecido. Mire, en mi país hay dos clases de testamentos. El abierto que lo puede conocer todo el mundo y el cerrado que es un sobre que no se puede conocer sino una vez fallezca el testador o porque él lo rebota. ¿Y dónde se deposita eso? En un cofre de seguridad con el sobre lacrado. Pero es el notario que tiene que dar de participación a alguien más. No, a ver, el testamento cerrado... Está en un sobre cerrado en un cofre, pero ese cofre o esa caja de seguridad solamente la tiene el notario. El notario, nadie más. No, no puede poner una copia de ese sobre lacrado en el registro de propiedad. Sí, sí. Se dice que hizo un testamento cerrado pero no se conoce el contenido porque es secreto. Pero está en dos lugares. Sí, señor. Ah, ese es el tema porque el notario puede cambiarlo. Sí, señor, porque es que el acto testamentario si es cerrado no puede ser clandestino ni anónimo porque una de las cosas de las condiciones del servicio notarial es que es un servicio público y el registro es público. Justamente, la razón del registro es que todo el mundo lo conozca. Lo que la ley limita es el derecho o lo que la ley garantiza es el derecho del testador. Es decir, mis declaraciones de voluntad solamente pueden ser conocidas cuando yo fallezca. Y una cosa que quedó en el aire fue la declaración notarial en vez de ser delante de un notario de un juez. ¿Le cambia, le da más carácter a que sea delante de un juez de paz? No. Es decir, yo no, lo del juez de paz no sé a qué se refiere. ¿Qué es eso del juez de paz? Mire que es lo que pasa. Anteriormente no teníamos... Lo que tú dices, yo hablé delante de un juez de paz. No, no, no. Ya el juez de paz no puede ser notario. Ah, ya. Ya hay notario. Ya no se usa esa... Imagínese que en el cercado no había notario. No, no había notario. Era un juez de paz. Pero el juez de paz tampoco era abogado en el cercado. Pero hacía las veces de notario ahí. Y por eso es que tú ves que en la misma ley tenemos personas que no son notarios que hacen las veces de notario porque la misma ley dice que los suplentes pasan a ser notarios después que salen de la suplencia. Pero es bueno aclarar algo que se dijo eso. Vuelvo a aclarar que cuando hablamos de notario, de juez de paz donde hay notario ya el juez de paz no tiene que estar. Bien. Es bueno aclararle doctor con relación a los testamentos. Fíjense que la ley de nosotros es tan amplia y tan integradora que dice que por ejemplo en el testamento cerrado usted tiene que mandar una comunicación a la corte de apelación civil diciendo que tal día fulano de estar testó el testamento los testigos y la relación de... Ya, ya. Aunque no diga el contenido. No dice el contenido pero dice el número del acto para que lo pueda cambiar. Antes de irse hay una declaración es suya que el colegio de notarios dice que la suprema y el ministerio público aumentan las tasas. ¿De qué está hablando eso? Oh, pero usted sabe que ahora mismo la resolución 2004 guión 14 guión 2004 establece ahora que por ejemplo para yo juramentarme como abogado tengo que pagar 300 pesos. Para juramentarme como notario tengo que pagar 500 pesos. Para buscar una certificación en esa resolución que están legislando ellos tengo que buscarle 300 pesos. Bien. Pero el procurador general de la república de 100 pesos que debe cobrar por el derecho a los actos notariales está cobrando 600 pesos. Bien señores al doctor Álvaro Rojas Charri presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión de Notarios Colombianos y presidente de la Unión de Notarios Colombianos al doctor Alfonso Caballé Cruz de Canarias por eso habla un poquito como nosotros ¿verdad? Porque los canarios vinieron de allá ¿verdad? Sí. Y al doctor Pedro Rodríguez presidente del colegio gracias, mil gracias por el aporte que nos han hecho. Señor director mi gratitud por la función social que cumplen este programa pedagógico lo va a entender todo el pueblo de República Dominicana. Y los notarios van a estar muy agradecidos a usted porque le encareció el papel. Gracias. Hay una preocupación de orden institucional que debe señalarse ¿por qué aquí doctor se discuten las leyes después que se aprueben? Bueno mire en verdad no es que sea discutido después que se apruebe porque tanto el presidente del Consejo del Poder Judicial tenía conocimiento de la ley y esa fue una ley que se socializó esa fue una ley que viene del comisionado para la reforma y modernización de la justicia. Señores nos llevan del aire que oral esta noche el programa de nuevo con nuestros invitados nos vemos. Domingo Revista Electoral 2016 Un compromiso con la democracia Candidatos Partidos Programas Propuestas Concertación Electoral Debates Actividades Y concursos por región y por circunscripción Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche Revista Electoral 2016 ¡Gracias!